¿Qué tal? Estos no comen, en esta ocasión quiero hablar de Valentina Ramírez, excombatiente de la Revolución Mexicana. La Valentina, uno de los corridos famosos de aquella época, fue inspirada por una soldadera llamada Valentina Ramírez Avitia, quien nació en 1893 en el Norotal, población de Tamazula, en el estado de Durango. Se unió a las tropas maderistas en 1910 y por su valentía y arrojo fue conocida como la Leona de Norotal. Con frecuencia era asediada por los mandos superiores cuando estaba allí en el ejército. Por lo que comenzó a vestir ropas militares masculinas. Entre la tropa era conocida como Juan Ramírez y portaba dos cananas terciadas sobre el pecho y la carabina 30-30 al hombro. Cabe señalar que antes de ser incorporada al ejército, Valentina aprendió de sus hermanos la forma de comportarse y de caminar para que no se le notara que era mujer, tratar de imitar los movimientos masculinos para que le saliera lo más natural posible, así como fingir un poco la voz. Aunque Valentina alcanzaría el grado de teniente porque creían que era hombre, un día se descubrió que era mujer y su superior, el general Ramón Iturbe, la dio de baja, pues no admitía mujeres en sus filas. Después, alejada de la pólvora, se casó y trabajó en distintos oficios. Y en 1969 fue atropellada por un automóvil y quedaría aliciada por el resto de su vida. Murió el 4 de abril de 1979 y fue sepultada en la fosa común del Panteón Civil de Culiacán, Sinaloa. Se cree que el corrido que lleva su nombre fue escrito por un trovador sinaloense anónimo de los que siguieron a Gabriel Leiva, precursor de la revolución en el noroeste de México. El corrido en realidad no se refiere mucho a la vida de Valentina, quizás solamente utilizaron el nombre como inspiración. Personalmente creo que no es posible que no se hayan dado cuenta que era mujer, probablemente tuvo algún cómplice dentro del ejército y llegó un momento en que ya no se pudo ocultar más y alguno de los mandos superiores quizás decidió su baja porque era una vergüenza, entre comillas, para los combatientes de la revolución. Años más tarde, Valentina solicitaría que se la reconociera como veterana de la primera etapa de la revolución y llenó un formato para este asunto. El formato de solicitud de antecedentes revolucionarios es un cuestionario pensado en función de recuperar la participación militar de los excombatientes. Para la década de los 60 del siglo XX ya se empezaron a admitir las solicitudes de mujeres que hubieran participado en la contienda. Las aspirantes debían consignar los hechos de armas en que participaron, el grado militar con el que iniciaron y el que ostentaban cuando se separaron del ejército. Valentina Ramírez Zavitia, la leona del Norotal, presentó sus papeles el 20 de junio de 1962. Dos años más tarde, fue reconocida veterana por el primer periodo. Combatió de noviembre de 1910 a abril de 1911, según la información que está en la Sedena. Al recibir la condecoración, expresó su agradecimiento en los siguientes términos. Me llena de satisfacción y de orgullo, pues después de haber servido en el ejército maderista como soldado raso, no obstante mi condición de mujer, a los 70 años de edad, veo que bondadosamente se me toma en cuenta. Llama la atención que en el documento de solicitud de ella pone que ingresó como soldado raso y que terminó como soldado raso, por aquella cuestión de que le fue retirado el grado de teniente. En la organización del conjunto documental, llaman la atención los cuatro expedientes de mujeres resguardados en la bóveda con un carácter especial y orgullosamente el de Valentina era uno de ellos. Fue así como se le dio reconocimiento a una mujer que participó en la Revolución Mexicana, no solo como acompañante de los hombres o como encargada de la preparación de alimentos, cargando las armas o preparándole las municiones a los combatientes, sino una mujer que estuvo en la lucha armada directamente. Más información en el artículo de Jaime Almeida llamado Adelita, Valentina y Jesucita y Leopoldo Avilés Mesa, un artículo de 1969 llamado Una madrista olvidada, publicada en el diario de Culiacán. Muchas gracias y hasta pronto.